¿Qué haces para me stream? ¿Alipiaste o de casualidad? Casualidad... Casualidad que entré a stream... Parate... Bro, hacemos teaming... ¿Qué onda Jimmy? ¿Me escuchás? El level es estéticamente superior A mi la mira de level me pone horny amigo Cuando no se me empalma amigo Me pongo el level de fondo y se me para Hoy un stream que... Entraba sin armas, se la partía y buscaban armas en mesa Yo eso lo hacía perro Pero... Me strenapearon mucho La última vez que lo hice habrá sido hace un año y medio Había un canje en el canal los viernes que es de los canjes De... sin armas Claramente un poco el nombre lo dice, no voy sin armas Y me iba buscando por atalayas y todo Por un poquito de armas Y me brullaron tres paletos con arco Tres paletos Que primero el paleto es el... 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 El skin del canal Y arco que es el arma que yo más bardeo que dejen de usar Que es una de las peores Nah, sabe como me boludearon esos tres paletos, bolu Nah, lo saque a la pija ese canje El tema es que ese A es muy chico para trolear en pleno directo Y no me voy a poner a jugar off stream para sacar una partida así, bolu No tengo el tiempo Corto stream Edito Estudio y a la pija Nah, nunca más, bolu Miren, tres paletos con arco me hicieron concha, bolu Madera, no quiero shiftear para no caerle la play al pibe, amigo Vale, papi Vale, papi Avanza un poco Hay fuego, por eso no avanza Cielos, cielos, eh ¿No tienes lujel? No entiendo que busca Tengo unas ganas de correr por izquierda, amigo ¿Se curó alguien? Al fin disparó, bolu Como viene el compi, buena embush, amigo No le quería cagar la play, pero tenía unas ganas de correr mucho antes No le quería cagar la play Casi Casi Chas 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 diría que hay que quemar a este entonces no, hay que otro cuerpo me lee me lee de hombre bien el puso me lee muy bien el compa boys son 12 al piso se acercó lava mira muy buena la lucha consulta seguir recomendando la veterly a winfield si claramente veterly primero winfield les voy uy como si saías a lulu fuck this shit amigo ok lulu meta que no puedo cruzar tengo que curarme por si me ponen que ala le mat buena le pegó muy buena papi si encontras fuego tengo sticky oh nice mamá 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 Me voy a apagar amigo, porque este estupido no me va a dejar tranquilo, quería inmolarme y quemarlo, se le fue el rage? Buena partida, no se puede caer gente No se porque miro, pero estábamos acá nosotros, pero costumbre Bueno, chichibois Como estas amigo, todo bien? Ya, soy el de recién, mala mía, ahora si, ahí si, perro, que paso? No se amigo, el micro me anda para la mierda Pero bueno, se lo escucha lindo, que raro amigo, me arrepiento Viste cuando le dije al chat que bien que jugó este tipo, como me acabo de arrepentir amigo, porque la voz de retrasado que tenes Lo perdí, me lo perdí, me lo perdí Ah, lo perdiste cuando te tiré flores, porque era mentira amigo En serio? Si, era mentira Si, era mentira Que hace para me estirar, ¿y piaste o de casualidad? Casualidad Mira quien era el retardado este Casualidad que entras de stream Casualidad que entras de stream A ver, mira La re cancha de tu madre pelotudo La re cancha de tu madre pelotudo Este pelotudo del harto amigo Ah, me arrepiento hoy Si eres el Campañero mas bot de todas las partidas de hoy amigo Jaja, cancha de tu madre boludo Sabes como borro el bot ahora, no? Jaja, jaja Ay, quien es? Hey amigo, tuviste mucha paciencia para no rushear bro ¿De donde sacaste tanta paciencia? No se amigo, no estoy jugando ni un juego Yo no te quería cagar, no te quería cagar la prima que te veía tan agachado ahí boludo Oye, estabas jugando con Fae ¿Con Fae? Eh Estabas jugando ahí ¿Eh? ¿Te mataste solo? Es un queso Que cagada que nos mandamos bro eh Le dimos cuerda al pelotudo del de stream amigo La concha de la madre bro Hey, hey, hey Hacé silencio un ratito ¿Qué te pasa amigo? ¿Estás escuchando? Tengo la chicharra amigo Ah, ¿Te están caleando ahí? ¿Te están caleando? ¿Qué pasa? Nada, nada bro Dejame tranquilo, dejame tranquilo, dejame tranquilo ¿Qué? No podés hablar Al concha de la madre ¿Cómo quién es Randall? ¿Cómo quién es? Mejor que no lo conozca bro No, no hay nadie Esperemos bro, es un solo boys a salir al lado Está lleno ¿Está lleno? Al norte hay dos teams o tres A ver A la verga weón No tenemos rifle, ¿no? Y... Yo tengo una copeta con Nelu Y ya fue de chupete ¿Vos deciden ir? Para mí nos van a coger duro Me pongo cheddar y vamos si querés Y para mí vamos bro Total Sí, sí, ya fue ¿Qué tal? Nunca tuvimos miedo de patrolear Y si ya... Si ya está acá Uy, 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 no, para Volve, volve, volve Está mirando de atrás Me la bajaste Ay, como me apuré a tirar amigo Pensé que se iba a esconder de una en la esquina No me dejes pete, ¿eh? A ver, maría sea de gracia Amén Me mató otro equipo al otro Creo que es un franco, pero lo vi al doy Si, 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 si No, no, queda lejos, lejos En la casa blanca Dale, zombie pete Mosin y level, amigo Dale Uy, 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 uy No, pero es pelotudo ¿Por qué Piqué así se agachó? Yo estoy bajo ¿Qué querés que haga? ¡Mátalo vos, Rendo! Dale, dale Salí, salí por ahí pelotudo Dale dale Le están tirando de atrás igual Dale dale No, creo que los estén escrando Igual mató caídos ahora, no me preocupa que negrito Ahí está, ahí está Uy, ¿te rugean agua? ¿Rugearon pa? Si, ya sé Pará, pará, pará No, no, yo estoy bien crecido ¿Cómo no es FG, bro? Corregí perfecto Se mandó el hijo de puta Curate, idiota Curame, gordo, eh, digo, curime Vos sabés que lo están ecreando, amigo Porque se quedó quieta de golpe Si, 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 si A cero, a cero No, 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 no Está afuera, a la derecha ¿Qué? Pasillo, pasillo, pasillo Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera Dale, choto Ya fue Abajo, ¿no, boys? Creo que cargó mi lebro, la escuché respirar Como tu hermana cuando viene acá, que hace Oh Ay, no te digo, la fue es tuya, tan re loca Está naranja, PT La sé Quería iniciar, pero me acordé que estaba el sniper Te abro esta, por las dudas ¿Qué es? A ver si me va a botar un poquito Y quedaría la sniper Pero no puede ser sniper, si está naranja, bro ¿Están cerca? Qué paja, ¿no? Poder lootear uno ¿Cuál looteamos, bro? Está todo muy risky Me pico, me pico ¿Te vas a picar? ¿Tenés negro? Eh... ¿Podés creer que sí, amigo? Ahí va el... Ahí va el tryhard del equipo, bro Te picaste, ¿Dónde está? Son dos al 300. Puedes usarlo tranquilo Nah, amigo, pero vámonos a la pija Teníamos la salida, try y estos dos re... No, 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 no Pique a él Pique a él No, pique a vos ¡No, amigo mío! ¿Cuántos son? Mira, mira ¡Qué orto lo vivo ese! ¡No, amigo mío! ¡No, amigo mío! ¡No, amigo mío! ¡Buena, pa! ¡Dos segundos teníamos! ¡No lo vi! ¡No mire para atrás! ¡Tengo espalda ancha! ¡No, amigo mío! ¡No, amigo mío! ¡No, amigo mío! ¡No, amigo mío! ¡Me tiro! Ok ¡No, para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quédala, Félix! ¡No tengo balas! ¡Pero corre! ¡No, no! ¡Mirió! ¡Mata los dos! ¡Ah! Amigo, boludo ¿Vos viste cómo se tiraron para atrás cuando hablé por micrófono? Tenemos la salida atrás y... ¡Ah, no, no, no! ¡Che, bien lo tuyo, eh! Bueno, buen compañero, buen compañero ¡Che, amigo! Creo que, salvo el que nos robó, el team de Franco, matamos a todos, ¿no? Eh... Creo que sí ¡Hola, mis amores! ¡Vamos! 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 ¡Aca hay buitre! Me dejo embarazar Más con blanco, me cae todo Cada vez cierra más para Salter, ¿eh? Enfrente Ya empezó a se exhalar, olvídate No, no le di, boludo Poye al otro, ¿no? ¿Pecho? Tiene doble pecho, bro Pero me voy a recargar, estoy fuera Tiene rival En un principio allá al fondo Sí, barro Se volvió a curar Está fuera, está fuera Sí, lo oigo, amigo No me quiero pegar a la pared por el shoot Vino más gente enfrente Una minusa al 190 Se quedó quieto, voy La chance que ne cree son altas, ¿eh? Se empezó a mover Además el tonto, creo Ojo a la minusa de atrás nuestro, bro Por la casa de madera Level Madera, amigo ¿Vuelve a arrullar? Barro ¿Listo? Bueno, una tier 1 con level, perro El resto ni puta Ah, un spark Spark y level Y alargada Escucho cadena así en la casa de madera, boludo A ver si está enfrente A mí ¿Ese es mi level o será otro? Hay una comida allá arriba, bro ¿Habrá muerto alguien? No, cadenas, cabros Hay una acá Ahí está, son dos levels No sé, bro Sé que está ahí Abajo hay un zombie Calculo que sí Buen tiro, papi Se mató, se mató Se murió, se murió, se murió Le está tirando un level Y un spark del otro lado Spark silenciada Va, no sé qué fue ¿No será? Murió arriba, bro Fijate si la podés quemar La luteaste Era quemar, no lutear Escuché que la estaba luteando Se escuchó como cuando saqué hace un cuervo Voy a cargar la officer Hermoso y mal que mal Tiene carga de peine Ahora Bro, hacemos teaming Ahí está el silenciado No, no puedo Mucha altura Aunque gane el G Tienen revives infinitos Ahí atrás Bueno, muchachos A intentarlo ¡Anaje! Mucho barro El Cain está agresiviando Madera Qué raro Qué raro que se splitearon Porque claramente están en disco Por estos tiros Por estos tiros No No Voy a estar necriando Se quedó muy quieta, ¿no? Y tiene cover de chapa No, shuteo Paro Bueno, error del rival Y bien aprovechado por nosotros Gredió una banda este tipo Pero Y bien se usaba la cadencia Y bien aprovechado Que tenía Leve y la alargada Lo mismo que me pasa a mí Cuando uso crash alargada Errase el tiro de alargada De impacto Como se diga ahora Y queda Muy regalete El compa, muchachos Una animalada Lo que hizo Escuchando tiros por derecha Era quemar por acá abajo Ahí entre las rendijas ¿No va? Pero bueno Ahora rezar nomás Porque otra cosa No puedo hacer Sí, mira Murió looteando Una animalada Lo que hiciste, perro Es que no terminé de decir Que a esta no la había matado yo Y que me mató El Cain de allá Pero sí Fue la que le hicimos doble tiro, amigo ¿Qué dijiste? ¿Murió? Sí, sí Una derringer Sí, no sé por qué Splitearon, bro Claramente era una premada En Discord, boludo Los dos meta Y jugaban piola Los dos saltaban Hacían izquierda, derecha Aparte de resivar De esa manera Con el Voy al carrito, amigo Resivar de esa manera Con el Spar, boludo Es muy regalado ¿Qué pasó, pa? No, no, no Por eso Queda gente Eso suena derringer Papi Ahí hay un equipo más Bueno, boys Diría que este equipo Ya se habrá peleado Pasa que estuve tan concentrado En mi PvP Que no escuché nada de fondo Pero no Si quedan cuatro Es increíble la partida Lo lenza que está Yo creo que este dúo Habrá peleado con alguien Boludo Scotfield Uh, estás muy bien, perro Bueno, ese no te Ojo a capa No me quiero meter agachado Sin tirar la casa De enfrente Por un regalito Quedo así No, hay una vieja Ahí, boys Y un armor Corre de acá Y un zombie Ojo el agujerito nomás No lo vi Madera Está subiendo Chances de escopeta Altas, boys Escuché Scotfield Yo soy más partidario Del alargado De la PAX A ver, tier 1 Se lo mata el compa La pregunta es ¿Por qué no escucho Pasos, boludo? ¿Es uno solo? Ay, le re Ay, le fruta Tiene escopeta, ¿no? Ah, flechete Tiene, boys No one shotea My bad, amigo Ahora entiendo todo Qué manera de cagar una Ray, ¿vale? A ver, es en los canjes De ustedes, boludo Madera, boys Pero escucho uno, cabros Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Se habrá caído Se habrá caído Se tiró a drede Conch Gracias, sin sangre Gracias, sin sangre Vení, brother, ¿eh? Vení, brother, ¿eh? No, 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 no Bueno, boys, si estos no mataron a nadie No hay nadie, ¿no? No Puede quedar un dúo, pero yo calculo Que estos pelearon Repito, estuve tan concentrado en mi PvP que Me te puedo saber ¡Hola, boys!